Ante la aparición de nuevas variantes de COVID-19, que ya sabíamos que iban a venir porque es un virus y van a haber más, y en proceso de estudio porque realmente no se sabe hasta qué punto va a llegar la virulencia de las mismas, ya que la influencia será diferente si la persona está vacunada o si no lo está o su nivel de defensa, le exigimos al equipo de gobierno de Paco Cuenca que por favor convoque ese comité de expertos que tanta prisa se dio en convocar y del que desafortunadamente no formamos parte ninguno de los sanitarios de esta corporación actual. Es verdad que también le exigimos en un momento de toma de decisiones rápidas para defender la salud de toda la ciudad, que por favor, ya que no nos convoca a ese comité que por lo menos nos pase un informe de lo que se defiende o se deja de defender y de las actuaciones específicas y eficientes que vaya a llevar a cabo el ayuntamiento, suponemos que en condenación con la Junta de Andalucía porque es realmente la Junta la que tiene las competencias en materia de sanidad.